Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Educación Médica Personalizada. Hoy nos enfocaremos en el estudio de las emociones desde una perspectiva neurofisiológica. Hay que destacar que las emociones y sentimientos se presentan de manera universal, sin importar raza, género o etnia. Son uno de los ejes que nos definen como humanos junto al lenguaje y el raciocinio. Paul Eggman, un psicólogo estadounidense, se dio a la tarea de corroborar la universalidad de dichas emociones. Él hacía numerosos viajes por el mundo y encontró que éstas no son determinadas culturalmente, sino que son replicables en cada región geográfica, por distinta que sea ésta. Una sonrisa es siempre una sonrisa. La ira se presenta de una forma estereotipada, algunos ejemplos entre otros muchos. Esto nos lleva a pensar que las emociones deben tener un origen biológico evolutivo y secundariamente uno social. El estudio de las emociones es antiguo y apasionante, en un principio con una aproximación filosófica para dar paso a las teorías fisiológicas de los últimos siglos. Platón menciona en su filevo que la mente trabaja como un carro conducido por dos caballos, uno que representa el componente afectivo, digamos que es el caballo bueno, y el otro el apetitivo, digamos que es el caballo malo. Sin embargo, es Aristóteles en su retórica el que desarrolla de manera mucho más completa y moderna la teoría emocional. Para Aristóteles la emoción es toda afección del alma acompañada de placer o de dolor, y en la que el placer y el dolor son la advertencia del valor que tiene para la vida la situación misma. No podemos dejar de maravillarnos con la validez contemporánea de sus ideas, ¿o no? René Descartes y Baruch Espinosa son dos de los tres grandes filósofos racionalistas del siglo XVII. Ambos vivían en Amsterdam, Holanda, a unas cuadras de distancia. Si bien su época y región geográfica era similar, ambos diferían en un concepto fundamental de las emociones. René Descartes sostenía una hipótesis denominada dualismo ontológico, que postula que el alma y el cuerpo se encuentran separados y son sumamente distintos. El alma es etérea, inmortal, es divina, mientras que el cuerpo es terrenal, imperfecto y pertenece a los hombres. Baruch Espinosa tenía una visión mucho más neurobiológica y él sostenía que la mente humana es la idea del cuerpo humano, o sea, uno mismo. Una postura que retomaría fuerza en el siglo XXI gracias al neurólogo Antonio Damasio. El estudio filosófico de las emociones dio paso al estudio psicológico y ulteriormente al neurocientífico. La primera descripción del sistema límbico fue hecha por Pierre Paul Broca en 1878. Bajo el nombre de gran lóbulo límbico o rinencefalo, englobó la región medial de los hemisferios cerebrales, en donde incluía estructuras como la amígdala, el hipocampo, el tálamo anterior y medial, cíngulo y áreas del hipotálamo, los cuales forman un limbo o anillo alrededor del tallo cerebral, de ahí su nombre. Sin embargo, Broca consideraba que el óbulo límbico era el sustrato anatómico de la olfacción, esto debido al gran tamaño que poseía en animales inferiores filogenéticamente. Es Philip Bard en 1928 quien señala al hipotálamo como centro crítico para la coordinación del comportamiento emocional. Bard extirpó ambos hemisferios cerebrales, corteza con sustancia blanca y ganglios basales de gatos, y observó que los gatos presentaban un comportamiento de enojo intenso, con dilatación pupilar, erección de los pelos del dorso y cola, arqueo del dorso y aumento de la presión arterial. Sin embargo, esta reacción no se presentaba cuando también se separaba el hipotálamo y su unión con el mesencefalo. Bard concluye que mientras la experiencia subjetiva de la emoción podría depender de una corteza cerebral intacta, la expresión de los componentes emocionales coordinados no implica necesariamente dichos procesos corticales, pero sí al hipotálamo. Walter Rudolph Hess, alumno de Philip Bard, ganó el premio Nobel de Fisiología en 1949 por la descripción de la organización funcional del hipotálamo como coordinador de las actividades de los órganos internos. Hess experimentaba en gatos despiertos, estimulando distintas áreas del hipotálamo y observando las conductas resultantes. Él encontró que al estimular la zona lateral del hipotálamo se producía una respuesta estereotipada de enojo y rabia en los gatos, mientras que si estimulaba la porción medial ocurría lo contrario. El concepto de sistema límbico nace entre 1930 y 1940, al hacerse evidente que existía un sistema encargado de las emociones y de la expresión de las mismas. Toma este nombre por la similitud de estructuras por las descritas por Broca más de medio siglo antes. James Pappé, un neuroanatomista estadounidense, en 1937 propone un modelo de sistema límbico donde las distintas estructuras se proyectaban hacia el hipotálamo, el cual se encargaba de regular la expresión de las emociones. Pappé le otorga un papel central en la generación de las emociones al hipocampo, esto debido a que en su investigación principalmente las realizaba con perros con rabia, a los cuales les realizaba disecciones post-morte y en los que encontró lesiones extensas sobre todo en el hipocampo, por lo que el investigador pensó que era la estructura principalmente relacionada. Si bien el circuito de Pappé se aproximó de forma interesante al modelo moderno, no incluyó una de las estructuras más implicadas con la regulación emocional, la amígdala. Aquí vemos como en el circuito de Pappé, en el original de 1937, el estímulo emocional llega directamente al tálamo y del tálamo puede tomar dos vías, una vía larga que va hacia las cortezas y se encarga de la formación propiamente del sentimiento y una vía corta que se dirige al hipotálamo y entra en este circuito que se encarga de la respuesta del cuerpo. Este es un concepto que aún se mantiene, sin embargo con algunos cambios. ¿Cuál fue la estructura que olvidó James Pappé? La amígdala. Henrik Kluber y Paul Busey en 1939 estudiaban el efecto de las lesiones extensas del óvulo temporal en simios resus. Ellos se dieron cuenta que la lesión de la amígdala provocaba una serie de síntomas, entre los que destacaban que los animales fueran extremadamente dóciles y que no tuvieran miedo a las serpientes. Dicho síndrome es considerado ahora el síndrome de Kluber Busey y se acompaña también de hiperoralidad, agnosia visual e hipersexualidad. Una anécdota interesante y curiosa nos dice que Henrik Kluber y Paul Busey en realidad estaban experimentando con mescalina para ver cómo se producían las alucinaciones. Ellos eran usuarios pues bastante frecuentes de esta sustancia y en su búsqueda decidieron extirpar los lóbulos temporales de monos resus con mescalina. Sin embargo no encontraron que las alucinaciones cambiaran, sino que encontraron pues propiamente que estos monos dejaban de tener miedo y que tenían esta actitud extremadamente dócil. Vamos, el descubrimiento que ellos hicieron fue un gran golpe de suerte. Sin embargo esto no solamente se limita a monos resus, también los seres humanos pueden tener lesiones en la amígdala. Por ejemplo, el trastorno de Urbach-Witt produce una calcificación y la atrofia bilateral de los lóbulos temporales anteromediales. Los pacientes con dicha enfermedad presentan problemas importantes en la evaluación del miedo. Por ejemplo, no pueden reconocer expresiones faciales de miedo y presentan dificultad para experimentar dicha emoción. Por ejemplo, veamos esta imagen. En esta imagen se puede ver claramente cómo un paciente dibuja una persona feliz, dibuja una persona triste, dibuja una persona sorprendida, enojada, disgustada. Sin embargo, cuando le pidan que dibuja el miedo le cuesta mucho, mucho más trabajo. Actualmente el sistema límbico no tiene un acuerdo general sobre qué partes lo conforman. Se considera que presenta dos niveles de organización. El óvulo límbico que es la porción cortical de gran tamaño que incluye el área subcoyosa, el giro cingulado, el giro parahipocámpico, el luncus y el giro del hipocampo, y distintos núcleos subcorticales, entre los que encontramos núcleos del hipotálamo, núcleos amigdalinos, núcleo medio dorsal del tálamo, núcleo septal, núcleo accumbens, área tegmental ventral. Estos dos últimos forman también parte del sistema de recompensa, que veremos en otra de nuestras clases, y algunos autores consideran que incluso la corteza prefrontal forma parte del sistema límbico. Realmente no es tan importante delimitar el sistema límbico como un conjunto de estructuras, sino una parte mucho más funcional. Si bien no existe una vía única alinear para la activación emocional y posterior construcción sentimental, podemos considerar que existe una vía corta o inferior y una vía larga, como podemos recordar de lo antes dicho. En términos generales, la primera, la corta, se encarga de la ejecución rápida de una respuesta estereotipada, la respuesta propiamente emocional, y comprende al tálamo, la amígdala, núcleos del tallo cerebral e hipotálamo. Mientras que la segunda, la larga, se encarga de una respuesta más compleja, conteniendo un análisis extenso cortical de los distintos estímulos, y esta es quizá la vía implicada en el origen de los sentimientos, de la percepción subjetiva de lo que se siente. A continuación veremos un resumen del sistema límbico como se conoce actualmente, cuyo principal preceptor es Maclean, que en 1951 incluye ya la amígdala como parte de este sistema, como una parte importante del sistema. Para esto utilizaremos un ejemplo clásico, ¿qué pasaría si vas caminando por el bosque y te encuentras a un oso? Primero, todas las aferencias que te están diciendo, eso es un oso, llegarán al tálamo, y del tálamo tendrá una vía larga, que ahorita veremos, y la vía corta, la vía corta es la que explicaré a continuación. Del tálamo, este impulso pasa a la amígdala. En la amígdala tenemos tres núcleos principales, el núcleo lateral, el núcleo vasolateral, y el núcleo central. Propiamente, este estímulo pasa del núcleo lateral al vasolateral y después al central. Sin embargo, en cada uno va a tener una particularidad. Por ejemplo, el núcleo lateral es un núcleo que hace potenciación a largo plazo. ¿Qué le recuerda a la potenciación a largo plazo? Pues las memorias. Esto quiere decir que el núcleo lateral realmente forma memorias que están relacionadas sobre todo al miedo, pero también a otras emociones. Esto quiere decir que quizá el recuerdo de tu primer beso o la sensación de cómo sentiste ese primer beso se encuentra en el núcleo lateral y no en tu hipocampo. Sin embargo, ¿en dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Quién era la persona? Bueno, de eso sí se encarga el hipocampo, del análisis contextual. Pero el núcleo lateral es suficiente para aprender. De hecho, en el condicionamiento clásico de Pavlov por estímulos aversivos, es el núcleo lateral el que se encarga de condicionar al animal para que no vuelva a ser la misma cosa que le está produciendo una aversión. También, si uno mete o si uno pone antagonistas NMDA, o sea, antagonista de glutamato, en el núcleo lateral se inhibe esta propiedad del núcleo para formar memorias. Del núcleo lateral, el impulso va a pasar al núcleo vasolateral. Se desconoce mucho acerca del núcleo vasolateral y por lo pronto sólo se considera una vía de paso. Posteriormente pasa al núcleo central. Y el núcleo central es como una central de trenes. Va a mandar trenes hacia todas partes. En un principio vamos a ver la vía corta, los trenes que manda hacia el hipotálamo. En el hipotálamo tenemos distintos núcleos. El hipotálamo, como habíamos visto desde los experimentos de Philip Barth, es el encargado de hacer las respuestas emocionales. También recordemos que emoción es este conjunto de respuestas estereotipadas ante un estímulo. Esto quiere decir que la emoción en este caso sería la sudoración, sería la taquicardia, sería el saltar y el intentarse cubrir la cara alberaloso. Para formar todas estas respuestas estereotipadas, requerimos de distintos núcleos con distintas funciones. El núcleo paraventricular del hipotálamo libera CRH. Del CRH propiamente después va a liberar en la hipófisis ACTH y va a activar al sistema corticoide, al sistema que directamente van a recular a las proyecciones espinales que se encargan de funciones motoras. Entonces, inclusive el hipotálamo es el que está orquestando este salto o este cubrirse la cara o el ponerse a correr, además de que le está dando al cuerpo pues el aumento de frecuencia cardíaca para que pueda correr más rápido, la dilatación vascular, la liberación de glucocorticoides. Sin embargo, imagínense que cada uno de los estímulos que nos dan miedo desencadenaran todo este proceso, pues entonces viviríamos pues demasiado agitados, lo cual no digo que sea completamente falso, pero no es lo usual. Entonces tenemos también mecanismos que regulan a la baja este sistema. Por ejemplo, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico liberan oxitocina. Esta oxitocina tiene como función, tiene varias funciones, tiene una de las funciones, es inhibir la liberación de SRH para controlar pues toda esta respuesta de estrés. Además, la oxitocina ha demostrado ser analgésica, entonces se libera a nivel medular para disminuir, por ejemplo, el dolor de pegarte contra un árbol cuando estás huyendo del oso. La prioridad es escapar del oso. También el núcleo central va a activar distintos núcleos subcorticales que se encargan de regular la tensión, entre ellos el locus ceruleus y los núcleos del rafé. Locus ceruleus liberando noradrenalina y los núcleos del rafé serotonina. Ambos están implicados en la generación de atención, en la generación del despertar. Ahora hablaremos un poco de la vía larga. La vía larga probablemente se encuentre mucho más implicada en el aspecto moral del sentimiento, en la construcción de qué es un sentimiento. El sentimiento propiamente es lo que uno está sintiendo, no es que uno se echa a correr, sino es el miedo. Eso es propiamente de los seres humanos. Las partes más importantes de la corteza cerebral que están implicadas con la generación de sentimientos son la corteza prefrontal, entre ellas la región orbital y la región medial, y la corteza del cíngulo y la corteza de la ínsula también. Ahora, los núcleos del rafé y el locus ceruleus activan de forma, pues de abajo hacia arriba, de núcleos subcorticales a la corteza, activan a la corteza cerebral. Y a la vez la corteza cerebral regula la activación de los núcleos del rafé y del locus ceruleus. Esto está asegurando que la tensión, toda la tensión que tiene el sujeto en este momento, sea dirigida al oso y a cómo escapar del oso. También la corteza prefrontal va a regular al hipotálamo y al núcleo supraóptico y al núcleo paraventricular del mismo para que liberen más RH o dejen de liberar CRH y liberen más oxitocina. Pensemos que te espantan, pero en realidad pues te espantan por accidente y entonces rápidamente uno dice, bueno, esto no es tan importante, entonces se libera más oxitocina, se deja de liberar CRH, disminuye la frecuencia cardíaca y entonces te pones más tranquilo. Hay distintos modelos de donde se crea propiamente el sentimiento, sin embargo uno muy importante es que se crea en la ínsula, puesto que se postula que la ínsula es la encargada de regular o es la encargada de recibir aferencias tanto de la corteza prefrontal como de núcleos subcorticales y la amígdala que propiamente le van a decir a la ínsula oye lo que estás sintiendo es esto y por lo tanto la ínsula hace consciente el miedo, hace consciente el orgullo, hace consciente el amor, hace consciente cualquier otra emoción que ustedes estén pensando. El aburrimiento también. Mucho podría mencionarse sobre el conocimiento de las emociones y los sentimientos. Se han descrito libros sobre ellos. Sin embargo, poco realmente se sabe. Actualmente el mayor paladín en esta lucha para encontrar qué es un sentimiento y qué es una emoción es Antonio Damasio. Les invito a leer sus libros, entre ellos El error de Descartes es muy bueno y Self Comes to Mind también es muy bueno y en ellos él postula que las emociones y los sentimientos están relacionados en esta manera. Las emociones son las que generan los sentimientos. Esto quiere decir que cuando uno ve a un oso, primero corre y después tiene miedo en lugar de estar al revés. Sin embargo, bajo esta postura o bajo muchas otras, a mí me parece que el estudio de las emociones todavía es muy mecanístico. Todavía es, todavía uno quiere buscar una relación A con una relación B. Yo creo que no es así. Yo creo que es mucho más complejo. Y por el momento yo prefiero quedarme con una descripción que hace Jean Paul Sartre de las emociones. Y él dice que denominaremos emoción a la caída brusca de la conciencia en lo mágico. Por lo tanto, no es necesario ver en la emoción un desorden pasajero del espíritu que vendría a perturbar desde fuera la vida psíquica. Al contrario, se trata del retorno de la conciencia a la actitud mágica, una de las grandes actitudes que le son esenciales. La emoción no es un accidente, es un modo de existencia de la conciencia, una de las maneras por las que comprende su ser en el mundo. Yo creo que el estudio de las emociones todavía deja mucho para quedar. Espero que les haya gustado esta clase. Los seguimos invitando a las clases de educación médica personalizada, donde evaluaremos otros aspectos de la neurofisiología y espero después desarrollar la neurofisiología de la moral y la neurofisiología de la ética, pues son muy interesantes. Hasta luego y que tengan buena tarde. Gracias.